Hola, buenos días, saludos cordiales desde Barcelona. ¿Cómo estáis? Bienvenidos a vuestro canal Albert Gil Planeta Deporte para, a modo de píldora, comentar la actualidad deportiva. Una actualidad deportiva que tiene norte guía en el Fútbol Club Barcelona que es portada incesante todos estos días por sus problemas económicos que se traducen en ciertas dificultades o ciertos retrasos para reforzar el equipo, para competir en el próximo curso con plenas garantías de competir por los títulos. Realmente están condicionando, ya decimos, los problemas económicos están condicionando el día a día del club. No será por una falta de dedicación de los despachos. Los despachos del Barça echan humo desde que el día 22 de mayo la liga terminó y Xavi pasó los problemas al director de fútbol, Mateo Alemán, aunque no por ello ha dejado de interesarse e inclusive echar algún capote para llevar a puerto algún tipo de operación. La realidad es que el Barcelona consiguió casi sobre la bocina ceder los derechos televisivos del 10% a la firma Smith Street, lo cual permitió que el ejercicio, después de dos años de pérdida, el ejercicio 2021-2022 se cierre con 100 millones de superávit, aunque sea a través de estos ingresos atípicos. Ahora en una segunda fase, hay todo este mes de julio, Laporta es confiar en hacerlo efectivo cuando tenía la fecha fijada a tope del 15 de julio, lo cual parece ser que como propio mandatario Blaugrán la reconoce, no va a ser posible y se da de margen todo el mes de julio para vender el 15%, el 15% que parece ser que será a la misma expresa y lo cual habrá que agradecer la intervención favorable de Florentino Pérez, que ya tenía los contactos con esta empresa, que ya había dado un préstamo 360 millones al Real Madrid a cambio del 30% de los derechos de explotación por 20 años del Estado de Santiago Bernabéu. Bueno, pues bien, ahora el Barcelona si vende este 15% restante, completará ese 25% la firma que hemos dicho, de Seas Street, y quedará, pero para ello hace falta, es preceptivo, una conformidad previa de otra firma americana, de Goldman Sachs. Esta firma tiene pignorados los derechos televisivos del Barça en razón del préstamo de 595 millones que recibió hace unos meses. Parece ser que estas gestiones ya están avanzadas, que la empresa americana no pondrá peros y esta operación de esta segunda palanca, en lenguaje de la directiva actual, pues se llevará a término. Pero todo esto, con todo ello, repercute en un definimiento de fechas. Bueno, vamos a ver, aquí en esta segunda fase, como decimos, en esa segunda palanca, en este 15% restante, aquí no podemos hablar de cesión, si no es una compra, aunque bien el Barcelona se reserva una opción de recompra, de recuperación de estas acciones ahora cedidas por un periodo de 25 años. Me parece que queda un poco claro, tanto, tanto por ciento, tantos números, a veces nos hacemos un lío. Pero bueno, es vital trabajar con los números. Mal. Cuando no se trabaja con los números, los resultados son los que son y son los que están padeciendo el Barcelona. Hay que tener, para dirigir un club de la dimisión del Barcelona o una gran empresa, se requiere mucha sangre fría, mucho análisis y mucha facturación de números. Tener mucha cotidianeidad con los números. Bueno, pues ahora, evidentemente, a la puerta se le echan cimas, se le echan las prisas, el tiempo de la acucia. Xavi, por su parte, lo gente está ya intranquilo. Este lunes, día 11, el Barça reanuda los entrenamientos. Muchos jugadores todavía no estarán presentes, ni serán todos los que están, ni mucho menos, ni son todos los que están. Hay un montón de cambios pendientes porque, de hecho, se han formalizado esta semana dos, las compras de Kelsi y Christensen, que ya estaban apalabradas en los meses de mayo, anterior al cierre de la liga pasada. Ahora se les ha dado forma oficial. Eso en el capítulo de alta. Y bueno, podemos sumar la de Pablo Torre, en principio firmado para el Barça Atlético y con un poco de suerte no pasará por el Barça Atlético y directamente se reintegrará a la primera plantilla siguiendo los pasos de Gabi y de Pedri. Bueno, pues aparte de esto, pues todas las únicas bajas producidas son las bajas que ya contemplaba el club. La de Alves, porque no le renovó el contrato. La de Adama, porque le devuelve a Bobo Halton. Y la de Luc de Jong, que le devuelve a Sevilla. Y la de Ferran Yuglac, que ha sorprendido, porque a un goleador que ha respondido en el B y en el primer equipo de Barça cuando se le ha requerido, pero que, sin embargo, no le acaba de convencer a Xavi, como decimos en catalán, no le falpes, no le acaba de convencer, en una palabra. Y por lo tanto ha sido traspasado por 5 millones, interesante 5 millones, a Brujas, pero lo que es peor, que no hay ningún derecho de, ninguna opción de recompra. Y el jugador puede evolucionar y podría ser una pieza que se pueda lamentar al haber dejado marchar. Aparte de esto, pues ahora hay estos fichajes pendientes que están prioritarios. Los laterales del Chelsea, Azpilicueta y Marcos Alonso, que parece que por un precio módico llegarán. De hecho, los dirigentes del Chelsea han cenado esta noche en Barcelona y supongo que sobre la mesa ha estado el cierre de estas operaciones y las grandes ilusiones están en este trío Koundé, Llevanoski y Rapiña. Koundé se considera vital para la defensa, para un paso cualitativo muy importante. En el medio campo, pues también está, bueno, no en el medio campo, más adelante estaría Rapiña, que es un jugador exterior, que será importante, más importante, si se queda o no se queda Dembélé, aunque ambos son complementarios y a Xavi le haría ilusión los dos. Lo que ocurre es que Dembélé todavía tiene la última palabra y no ha dicho lo que quiere hacer, aunque hay una oferta formal del Barcelona que al menos se mantendrá todo este mes de julio. El gran proyecto de Barcelona para el año que viene va a girar en torno a Lewandowski para que ellos dieran, evidentemente, hay que ficharlo. Y esa es la gran duda y la gran inquietud de Xavi. Un jugador que pueda garantizar cada vez menos, porque los años no perdonan, pero como menos 40 goles el año que viene, son muchos goles y suficientes quizá para determinar la suerte de un campeonato. Aquí lo dejamos, Barcelona tiene otros tres jugadores que dependerá de la venta cruzada que pueda producirse, saldrán o no saldrán, pero que si se quedan, pues son del agrado de Xavi. No puede ser Dez, Memphis y Abde, pero que a lo mejor pueden estar sujetados a una operación. Evidentemente, en este caso, la operación principal sería la de Frenkie de Jong, que está dando un poquito de cenado con el club, porque realmente el club tampoco ha mostrado mucho interés en mantenerlo y sí en el interés económico de recuperar la inversión en su fecha. La inversión, más que la inversión, porque una parte de ella ya está amortizada y evadirse de un contrato muy por encima de los cánones actuales que cobran los jugadores de los jugadores de lo Barcelona. En fin, mañana seguiremos un poquito más hablando de esta actualidad. Amigos, hasta mañana. Buenos días.